Atención por favor, súbanse a la acera, atención público, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. Atención por favor, súbanse a la acera, despejen el recorrido temporal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!